Hola a todos y a todas, muchas gracias por acompañarme a conocer este nuevo perfume de Issei Miyake, aquí lo tenemos, aquí, esta es la cajita del perfume que ya además está en todas las perfumerías, desde hace una semana yo ya empecé a verlo en las perfumerías online en varias además y que en las redes sociales empezaban a poner promociones, pero no quise comprarlo hasta haberlo probado he ido a una perfumería en persona para probarlo saber si merece la pena o no y traeroslo así que aquí tenemos la cajita es de 30 mililitros tiene un tono rosado metalizado y voy a limpiar un poquito este que lo tengo de manoseado bueno y aquí lo tenemos el perfume de 30 mililitros tiene como forma de una gran gota de agua y bueno pues lo como veis además su taponcito y la base como metalizada bueno este perfume si tiene una característica muy muy notable es que tiene rosa de principio a fin es la fiesta de la rosa para aquellos y aquellas que os encanta este aroma dentro de un perfume la verdad es que aparte me sorprendió porque probando en la perfumería además varias marcas y distintos perfumes de este año me gustó lo digo porque la rosa no es uno de mis aromas favoritos pero le han puesto esa rosa con un toque meloso lógicamente de la miel endulzado además algunas otras notas florales muy agradables que suavizan la rosa pero sigue siendo una rosa muy agradable sigue ahí presente diría que es una rosa herbal porque sabéis ese olor que tienen las rosas según las cortas ese olor de los tallos que además es muy muy fragante que huele tanto los pétalos como la parte en la que lo cortas no entonces es esa sensación tan elba herbal de rosa ya os digo endulzada con miel digamos que lo quiero avisar porque luego sabemos no es solo un perfume floral porque tiene ahí endulzado con miel además vamos a ver algunas de sus notas que le dan toques pero no resaltan en el perfume como para cambiarlo es decir este partimos de la base que es un perfume floral pero le incluyen pera bergamota o notas acuáticas pero le están en tan baja medida o sea para darle un toque especial como para potenciar ese aroma de rosa de forma que no altera que sea un perfume floral lleva pera pero no termina siendo un perfume floral frutal lleva las notas acuáticas pero las tiene en una baja medida yo los los toques acuáticos no me gustan nada en los perfumes se me hace muy raro pero este perfume no lo resalta simplemente lo es y sigue siendo floral y la no es un perfume de estos frescos porque que es cuando tienen un buen toque cítrico no no tiene ese toque fresco fresco que diríamos sigue siendo un perfume floral de rosa y ahí lo tenemos o sea lo que si lo vais a probar es eso rosa rosa y rosa y además perdura en todo el aroma del perfume es perfume dura muchas horas lo tenemos presente en la piel mucho tiempo ese rastro en la piel ese fondo se queda en la piel mucho tiempo pero no es como otros perfumes que os he recomendado de estos que dices me lo pongo y en la en la ropa y me dura hasta el día siguiente y ahí ha fallado pero aún así tiene una muy muy buena duración es de los que hay que probar y si me ya que es tiene mucha personalidad tiene toques sus toques orientales sus perfumes tienen toques muy identificativos de suma de sus perfumistas por lo cual es un perfume que no no compréis a ciegas tenéis que ir a probarlo no se parece a otros perfumes de y semi ya que porque por ejemplo tengo aquí esta muestra cita que os voy a preparar de reseña que igualmente es de leo dice y este es leo dice y puré néctar pero es muy distinto a este este por ejemplo lleva rosa pero destaca entre sus notas lo que más nos llega al olfato es la azucena y el jazmín no la rosa sin embargo aquí destaca muchísimo más la rosa hay que probarlo de acuerdo os puede gustar muchísimo o puede que no os guste nada que es pues es muy típico de perfumistas de casas que tienen tanta personalidad en sus perfumes vamos con su descripción es del 2018 es de la familia floral sus notas de salida son la pera miel y bergamota es un perfume dulcecito además es que se nota si lo comparamos con otros la miel le da mucho dulzor sus notas de corazón son la rosa notas acuáticas y peonía y sus notas de fondo cachemira ámbar gris sándalo almizcle blanco y violeta ya sabéis aunque la rosa esté en su corazón si hay una flor que realmente destaca en este perfume es la rosa si vuestro aroma favorito es la rosa y de probarlo y me contáis si os gusta este perfume o no espero amigas amigos que os haya gustado esta reseña por supuesto no perdáis la oportunidad de probarlo y contarme qué os parece un besito y hasta pronto